Ya no es opción dejar estudios por razón económica. Abandonar la escuela por problemas económicos ya no debe ser excusa en la secundaria, ya que cada vez se brindarán más opciones de ayuda a los jóvenes interesados en concluir este nivel de educación básica, afirma Carlos Cerver Carna, director de la secundaria estatal Saturnino Gómez Sosa. El profesor refiere que el índice de deserción escolar en el plantel que dirige ha descendido hasta llegar a sólo un 2% de la matrícula inicial en el último año, y esto se debe a diversas medidas que han implementado desde hace un tiempo. En el ciclo escolar que acaba de terminar, iniciaron el año 191 jóvenes en el tercer grado y terminaron 186. Ninguno de estos dejó la escuela por problemas económicos, sino porque se fueron a estudiar a Mérida y otros porque reprobaron el año. Dejar la escuela por problemas económicos ya no es una opción, porque desde hace unos años en esta escuela dejamos de cobrar cuotas. Los jóvenes no tienen que comprar casi nada porque los planes de gobierno ya contemplan el material escolar, y con lo que ganamos en la cooperativa escolar solventamos el resto de los gastos, abunda. Incluso el rendimiento de los jóvenes ha mejorado desde que se instalaron los aires acondicionados en las aulas. Cuando un maestro tarda en entrar a sus clases, los alumnos prefieren quedarse dentro de los salones que salir al calor, asegura. Difícil es Coyo Herbert Karma reconoce que hasta hace unos años los índices de deserción escolar eran elevados con hasta un 20% de los jóvenes que iniciaban el curso escolar. La mayoría de las escuelas buscan opciones y medidas para que este problema ya no continúe y en este plantel nos están dando buenos resultados. Iniciamos el curso con una matrícula de poco más de 600 estudiantes y esperamos que los que iniciaron el primer año puedan terminar su educación secundaria sin mayores problemas. Herbert M. Bakao P. 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 Bakao P.